Nos encontramos en la avenida Garay y Coronel Suárez, de nuestra ciudad de Chacabuco. En este momento se está realizando un operativo policial que cuenta con el personal de tránsito también, la dirección de tránsito. Se está haciendo un operativo, por supuesto, de control vehicular, solicitud de documentación y, por supuesto, las recomendaciones al vecino de Chacabuco para que podamos manejarnos dentro de las normas vigentes. Nosotros sabemos que seguimos atravesando esta etapa, esta fase 5 en Chacabuco, en el marco del COVID-19. Hay una etapa que el Intendente Municipal, con su equipo de trabajo, proyecta a través de determinada flexibilización y, en ese contexto, nosotros queremos seguir aportando con los controles urbanos y los controles en ruta. En el día de ayer se hizo un control en la ruta 7, en el kilómetro 206, que fue apoyado por el personal de la zona vial número 8, con lo cual, para pedir la documentación de la gente que circula por la ruta nacional número 7. Nosotros lo que queremos es que, en esta fase, podamos seguir apelando a la concientización profunda y a la responsabilidad social del vecino de Chacabuco, para, como dice nuestro Intendente, que podamos seguir avanzando. Estamos llevando a cabo en distintos horarios operativos dinámicos, operativos estáticos, en distintos puntos de la ciudad, en lugares estratégicos, en los barrios, y también hemos implementado una nueva modalidad, que es el denominado la Patrulla de Respuesta Inmediata. Esta patrulla está compuesta por un grupo compacto, homogéneo, de dos motovehículos, de policía comunal, un móvil de policía comunal, un móvil de tránsito, y el móvil del GAD, del Grupo de Apoyo Departamental. En este contexto, esta patrulla de respuesta inmediata, recorre, en distintos horarios, los distintos barrios de la ciudad, y también realizan, en conjunto, distintos operativos, no solo en el marco del COVID-19, sino para fortalecer lo que tiene que ver con las políticas integrales de seguridad. Nos encontramos en la avenida Garay y Coronel Suárez, este operativo de control en cuanto a la documentación de vehículos, licencia de conducir, la cédula de identificación, el seguro también, más allá de que la gente ya hace casi 100 días que nos encontramos pidiendo lo que es todo, la autorización para circular, ya es de público conocimiento el horario de circulación, por eso queremos concientizar a la gente, para que transite con su respectiva documentación. Y como bien decía el Secretario de Seguridad, no solo estos operativos se avisan sobre este segundo centro comercial, que es la avenida Garay, sino en los diferentes barrios de la localidad de Chacabuco. Y también estamos con el móvil de patrullaje de respuesta inmediata, que como bien lo dijo el Secretario de Seguridad, da más allá de dirigirse a los llamados, y dirigirnos, constituirnos diferentes barrios, y también brindando una colaboración a los diferentes móviles de los sectores que tenemos en la localidad. Gracias. 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 Gracias.